Compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En este momento con nosotros la doctora Elga Codina. Ella es parte de la Junta Directiva del Colegio Médico. Y después, realizando un pronunciamiento, doctora, a ustedes, nos mencionan los cinco hospitales móviles que faltan y que aún todavía no se tiene un reporte. Pues ya no tiene sentido para ustedes si nos explica, doctora, a qué se debe esto. Definitivamente no se hizo ningún procedimiento legal para la compra de estos hospitales, ¿verdad? Entonces no se han construido todavía. Se puede desistir de ese gasto. La experiencia en otros países ha visto que estos hospitales dan un funcionamiento cuando los hospitales preexistentes rebasan su capacidad para la atención de los pacientes. Y en nuestro país la pandemia está disminuyendo el número de casos. El nivel de pandemia está para abajo, lo que significa que estamos ya en la fase 6. Y en esta fase lo que tenemos que hacer es dedicarnos a reparar el sistema de salud que ha sido dañado por tanto caso, por tanta problemática y a reparar la economía del país. En eso se debe enfocar el Estado en estos momentos. No es que la pandemia ha ido reduciendo porque han hecho bien las cosas. Ha ido reduciendo porque ese es el comportamiento de la pandemia en todos los países. Se mantiene una fase de bastante incidencia de casos y rebasa los hospitales. Y lo que se trata de evitar es eso, porque si no lo que vamos a ver son las consecuencias que en nuestro país ha sido el que tiene la más alta tasa de mortalidad. ¿Cuánto utilidad tendría entonces que se adquieran estos hospitales móviles, doctora? Es que ya no tienen objetivo. Los hospitales móviles son muy costosos, su traslado, su instalación. Y no son autosuficientes. Son hospitales de emergencia. Se ponen en el momento de más alta necesidad de los otros, que en los otros hospitales no dan abasto. Y ya no estamos en esa etapa. El número de casos, si bien es cierto, ha reducido, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocarnos ahora en las consecuencias, en las secuelas, en las nuevas patologías que van a padecer ahora, que son fibrosis pulmonar y una serie de manifestaciones respiratorias que se dan como secuelas del daño que presentan las personas que presentaron una afección severa de la enfermedad. Bueno, si usted lo maneja, doctora, sería un error grave. Ya prácticamente la etapa tendría que ser preventiva. En este caso, en cuanto a las secuelas, muy importante lo que usted nos dice. Preventiva y terapéutica, ¿verdad? Ya no es el momento. Ya no se necesitan. Y que no pretendan dejarnos con esos hospitales, como mencionaba en un video por ahí, que esto puede servir para después, para las demás patologías. No. Esto era una situación de emergencia para atender específicamente esta enfermedad. Esos hospitales no son autosuficientes. No cumplen la función de un hospital completo, integral, que se le puede ofrecer a un paciente con todos los servicios. Le agradecemos muy claro a la doctora Elga Codina, pues detallándonos el por qué estos hospitales móviles no tienen ya razón de ser como parte de la emergencia del COVID-19. Y, bueno, ya tienen su lógica, tiene su lógica lo que nos está diciendo, ya que llegarían de manera muy tardía estos hospitales. Compañeros, con ustedes de nuevo, Estudios Principales. Gracias. Gracias.